Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. ¿Te has preguntado si se puede sublimar en playeras oscuras utilizando papel transfer? En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo sublimar playeras oscuras y de algodón utilizando papel transfer. Te voy a mostrar a cómo imprimir el diseño y a cómo prensarlo a la prenda. Y los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son una impresora con tinta para sublimación, papel transfer para colores oscuros. Yo estoy utilizando el de la marca ASAB. Este es para colores oscuros. Una prensa de calor, heat press o easy press. Papel de empaque blanco, papel butcher o papel parchment. Tijeras para recortar el diseño y un limpiador de pelusa para limpiar la superficie antes de transferir el diseño. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Y acá tengo el diseño que voy a imprimir para este proyecto. Voy a trabajar con el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes y te gustaría utilizarlo, te invito a que visites su página web Inkscape.org y descargalo a tu computadora. A mí me encanta utilizar este programa para hacer todas mis impresiones para sublimación, transfer y mucho más. Ahora el diseño que voy a utilizar lo pueden descargar de una forma gratuita de mi blog, daisymultifacetica.com Ya que lo hayan descargado a su computadora, les voy a mostrar a cómo insertarlo acá en este Canva. Voy a borrar este. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el tamaño de la página en la que vamos a imprimir. Podemos seleccionar a 4 o tamaño carta. Yo voy a seleccionar tamaño carta. Acá abajo van a encontrar la opción de poner la página en horizontal o vertical. Yo la voy a poner en horizontal. Luego se van a archivo. Apretan importar. Seleccionan la imagen que descargaron a su computadora. Le apretan open y acá le van a apretar ok. Les va a parecer súper grande porque lo he grabado en alta resolución para que ustedes puedan obtener una impresión clara y nítida. Para cambiarle el tamaño se vienen a la barra de acá arriba y acá le cambian a pulgadas. Luego acá apretan el candado a modo de cerrarlo y le van a cambiar el tamaño. Le voy a poner 11, que es el tamaño carta. 8 y medio por 11. Lo ponemos acá dentro del rectángulo tamaño carta. Si está muy grande todavía le podemos regular un poco el tamaño. Pero creo que quedó perfecta. De 8 y medio por 11. Y a la hora de imprimir ustedes simplemente le cortan acá el nombre de mi página web. Para que no se le sublime en su artículo. Ya que esté regulado el tamaño y listo para imprimir nos vamos a archivo. Imprimir. Acá vamos a seleccionar el impresor que estamos utilizando. Apretamos preferencias. Acá asegurémonos que esté tamaño carta. En tipo de papel vamos a seleccionar papel de presentación premium en mate. En calidad le vamos a apretar alta. Luego si quieren visualizar antes de imprimirlo le apretan visualizar impresión. Y como lo estamos haciendo en papel para transfer color oscuro no necesitamos ponerlo en modo espejo. Me voy a ir a más opciones. Y si ustedes tienen seleccionado el modo espejo hay que quitárselo. Le apretan ok. Luego imprimir. Y acá está la visualización de cómo lo va a imprimir. Asegurémonos que el dibujo esté adentro del rectángulo. Y para papel transfer color oscuro no necesitamos modo espejo. Luego apretamos imprimir. Para imprimir el diseño estoy utilizando una impresora Epson EcoTank 15000 con tinta para sublimación. Ya que haya impreso vamos a recortar alrededor del diseño. Me gusta dejar un pequeño borde alrededor. Y no te preocupes si la impresión está un poco opaca. Recuerda que la tinta para sublimación se activa con calor. Después de prensar los colores van a ser más vívidos y brillantes. Ya que hayamos recortado el contorno vamos a remover el papel de la parte de atrás. Ahora vamos a poner el diseño acá en la playera. Pero primero voy a limpiar la superficie con un limpiador de pelusas. También si la ven un poco arrugada le pueden planchar unos 15 segundos antes de poner el diseño. Ponemos el diseño acá. Bien centradito. Ya que tengamos así el diseño le vamos a poner una de las hojas que viene acá con el papel. Se la ponemos así encima. Y para que no se nos mueva le podemos poner cinta a prueba de calor. No al diseño sino al papel de arriba. Eso ayuda un poco a detener el diseño. Esto es opcional. Si ustedes desean lo pueden planchar así. Y lo vamos a prensar a 400 grados por 60 segundos. Pero antes de prensar coloquemos un pedazo grande de papel butcher o papel de empaque blanco encima. vamos a levantar el papel. Ha quedado muy bonito el diseño y bien pegado a la prenda. ¿Ves? Y este es 100% algodón. Lo pueden hacer con una impresora Inject pero también ya vimos que lo podemos hacer con tinta de sublemación. Esta es la que acabo de hacer y estas dos de acá ya han sido lavadas en cuatro veces. Miren. y los colores están iguales y no veo que se haya dañado ni el papel transfer ni que haya bajado la calidad del color. Incluso veo que se ve más brillante el color acá en el que ya ha sido lavado que en el que acabo de hacer. En el próximo tutorial les voy a mostrar a cómo sublimar algodón color blanco utilizando transfer para colores claros. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!